En la sala U de la Universidad Nacional decidimos hacerle un homenaje a ETEL y se convocó a todos los docentes de la escuela a que realizaran algún trabajo, una obra que no necesariamente tenía que partir de una relectura o resignificación de una obra de ella, sino simplemente un homenaje desde el arte. Entonces, en mi caso, yo retomé esta obra que se llama La Última Carta a Dios. Entiendo que es la última carta porque ETEL ya le había escrito muchas y al parecer Dios como que no se estaba manejando tan bien con ella. Como vemos, la obra es una explosión que a su vez hace referencia como al pop, como a Liechtenstein o a Warhol, yo realmente estuve buscando y no encontré muy claramente esta explosión, pero sí muchas que se le parecían. Entonces, pues está la explosión y está ETEL en su sofá, como en el cielo, descansando con sus mascoticas por ahí y cansada de tanta violencia del país. Creo que esta es una obra como de los noventas. Entonces, pues yo decido, este momento de la realización de esta obra coincide con un trabajo que yo estoy haciendo que aún está en desarrollo, que tiene que ver con las pruebas de supervivencia de los secuestrados, de los secuestrados del ejército colombiano y de los policías y de los civiles secuestrados. Entonces, pues yo retomo, digamos, la explosión que ETEL retoma a su vez, como te digo, del pop. Entonces, yo a mi manera la retomo y la reviento a ambos lados del díptico y la pongo a dialogar con estas flores, que aunque flores son, son a su vez retomadas de los telones de fondo que tienen las pruebas de supervivencia de los secuestrados, que de una manera pues muy paradójica es justo como con los manteles de flores, de perritos, con los que cubren la selva, creando pues como una especie de entorno doméstico, cuando pues no tiene nada de eso. Entonces, yo retomo no el personaje, sino el telón de fondo que censura o cubre esa selva y lo pongo pues en diálogo con estas explosiones de, naturalmente, de violencia, y con este perrito que no es ya una mascota ni es un perrito como en el caso de ETEL, pues de ni mascota ni perritos de madera ni nada, sino que es un perrito que alguna vez encontré en un viaje, un perrito de estos que bien solitario, hambriento, que está por ahí suelto, que bien podría llegar a ser, supuse yo en el momento, pues la mascota o si no un personaje que podía estar deambulando por ahí en la selva, al lado de todos estos señores. Entonces, yo creo pues ahí una composición que me hizo recordarla, pues no solamente porque retomo, digamos, la explosión y la mascota, sino porque también pues está hablando como de la temperatura de un país en el momento actual. ¡Gracias!